qué tal amigos como tan muy buenos días donde quiera que se encuentren abrazos fuerte para ustedes es que amigos hoy vine a ver un trabajo quiero contarles algo lo que voy a hacer hoy me dijeron hey ignacio cuánto me cobras por tumbar este pino vean amigos querían saber cuánto cobro para tumbar este pino bueno trabajo es trabajo amigos así que hoy vine acá a ver cómo está el jale y si me conviene o le conviene a la persona pues le vamos a entrar y si no si no llega el precio lo que yo pido ni modos vendrá otro hacerlo pero hoy vine nomás a darle el precio cuánto es que yo le cobro por tumbar este pino vean ustedes está grande está grande vean pero bueno amigos nada y también antes de que me vaya amigos ayer la ganadora beatriz guatemala de a ti beatriz ruiz guatemala amigos hoy hoy después de que me vaya vayan a ver vayan a ver este vídeo bueno a continuación pues voy a dejar el vídeo en de que ustedes den cuenta que si se la ganó y se lo envía es que agradecimiento también de beatriz ruiz guatemala si es que amigos quieres hasta el final de este vídeo mira hasta el final de este vídeo es corto pero amigos la verdad yo me siento muy contento porque ella fue la ganadora y lo mucho lo poco que se haya ganado y espero que le haya servido de mucho de mucho de muchos es que amigos así es que yo ya me casi me paso a retirar así es que les dejo este vídeo les dejo este vídeo enseguida enseguida no se vayan no se vayan que hasta el final vamos a ver el vídeo que beatriz pues ya recibió el dinero ya la sacó ahora ya lo va a invertir gracias amigos cuídense mucho les saluda beatriz ruiz guatemala sólo para darle las gracias a ignacio por el sorteo que hizo ayer yo fui la ganadora de 50 dólares y aquí está ya retiré el dinero muchas gracias que dios lo bendiga y bueno este me va a servir bastante porque ahorita yo ando con los gastos de los útiles de mis hijos que ya comenzó el ciclo escolar aquí en guatemala y muchas gracias ignacio y gracias a todos por participar también y apoyarlo y ahí estamos siempre apoyándolo gracias